señales de alerta yo le puse así al tema para que le llamen la atención pero no para que se me espante hay que tomar las cosas como adultos que somos para aprender y cambiar todo se puede si nosotros hacemos conciencia de las cosas sin dramatizar y sin azotarnos tanto claro nos puede sorprender claro que sí el darnos cuenta de que alguien con quien convivimos o vivimos o a quien queremos mucho pues tiene características o rasgos narcisistas comportamientos verdad este me voy como de la micha que por cierto me encanta y bueno voy a empezar aquí yo sabía algunos puntos para que ustedes chequen con quién se andan relacionando con quién se juntan no para que vayan y dejen ahorita a esa persona sí porque luego lo quieren ya ahorita no ya ya la voy a dejar no voy a dejar porque es narcisista ahí les va una mala noticia que no les va a gustar ustedes también son así no si ahorita se van a dar cuenta porque les voy a explicar por qué no los estoy juzgando si a ninguno de ustedes yo también hasta cierto punto tengo mi grado de narcisismo mario también todos aquí la cosa es que eso lo usemos a nuestro favor y no para fregarnos a alguien o fregarnos la vida nosotros mismos eso es súper importante dicen por ahí los anuncios nada con exceso todo con medida pero sobre todo conciencia sin consciencia y les va la primera característica de alguien que se considera narcisista aunque nosotros lo consideramos porque a veces la persona ni cuenta se da ni por aquí le pasa está bien porque a lo mejor a ti a mí ni por aquí nos pasaba a lo mejor a ti todavía no te pasa ni por aquí para lo mejor ahorita que oigas algo te va a servir no te vayas si si escuchas cosas que a lo mejor no te gustan mucho no te vayas quédate y yo no te voy a decir nunca nada para ofenderte ni para que te sientas más mal entonces aquí se trata de entender las cosas para que tú te vayas sintiendo bien poco a poquito ir entendiendo sale entonces bueno al final les voy a decir por qué les digo que ustedes también yo también tenemos rasgos narcisistas si tú ya quieres empezar desde ahorita lo puedes hacer aparte de fijarte en las personas con sus características que te voy a dar ahorita fíjate en ti si quieres sino al final platicamos más acerca de eso de ti sale bueno iba uno quieren y necesitan sentirse los más privilegiados yo soy de la zona beat yo compro en esa tienda que guau me junto con puros amigos famosos y no y no tiene nada de malo eso no estoy diciendo eso sino que él necesitas eso para sentirte mejor como que vales un poco como que te fortaleces un poco les callas la boca a los demás necesitas eso y cuando necesitamos de eso es ahí como como decía mi abuelita donde la puerca torció el raule o sea donde ya nos metimos en problemas porque porque si un día imagínate no me toca la zona beat o no me alcanza el dinero para la zona beat o no me hacen sentir privilegiado cuando llego yo a esa fiesta porque soy el licenciado o la doctora o la mamá o la suegra o el esposo y ya yo ya me identifique con esa ese rol verdad de licenciado doctor papá mamá y tenemos según nuestras creencias ciertos privilegios si yo soy la mamá según las peces tengo ciertos privilegios y me los tienen que dar quienes pues a lo mejor mis hijos el yerno la nuera este mi pareja si soy el licenciado pues mis clientes este mi familia también en donde yo trabajo porque soy el mero mero la mera medida no y este y si un día eso no sucede o hago unas rabietas de aquellas termino peleándome con la gente y a los que me quitaron el like no le quiten el like que les dije quédense hasta el final y escuchen les va a servir si quieren que les sirva señal de que algo por ahí ya se movió y a lo mejor si retomas ese tema algún día vas a salir de éstas porque estos temas no son para criticar ni impusgar a nadie o sea los temas no son así hay gente que si los hace así que hay sí y hay malditos narcisistas y friégatelo y blablabla y ya nomás se acaba la transmisión o el tema y nos quedamos así todos ardidos y no se trata de eso se trata de que entiendas más las cosas para que puedas dormir para que puedas estar más en paz la mente y las emociones empiezan a estar más en paz cuando comprendemos lo que no comprendemos verdad a muchos nos pasa eso díganme si no nos gusta nos gusta sentirnos privilegiados a mí me gusta en la mañana puse una foto ahí donde yo les decía que pues que si ustedes sí igual que yo si les importa mucho lo que diga la gente de ustedes aceptenlo y que acepten eso y sin que se juzguen ni nada solamente admítenlo para que se les quite esa carga de negar lo que en realidad es que si nos importa lo que la gente diga de nosotros la bronca es cuando ya necesitamos de eso para poder vivir importarle a todo mundo y que eso es nuestro pan de cada día no estoy juzgando solo fíjate si tú quieres empezar a cambiar cómo cambiar cosa que no sufras tanto por necesitar todo eso eso todavía trabajarlo en terapia pero ya que te des cuenta sin juzgarte ya es un gran avance entonces necesitamos admitir eso que hay gente que ya está fuera de control como fuera de control porque no es consciente de nada de esto ni siquiera de lo que estamos aquí platicando tú y yo o sea ellos juran y perjuran y ni saben o sea no lo piensan conscientemente ni se dan cuenta que necesitan eso que necesitan sentirse como dice la última coca cola en el desierto verdad y está bien pero la persona empieza a sufrir cuando ya tú empiezas a sufrir hay que revisarse hay que revisarse y decir y aceptar si tú te das cuenta en este momento ya te has dado cuenta de aceptarte así llamarte así saben que si yo siempre quiero que me estén alabando quiero que me estén diciendo lo bonita bonito que estoy que soy importante necesito apantallar verdad necesito deslumbrar gente pero para que yo me sienta bien porque no me siento bien si es desde ahí desde ese sentimiento eso es lo que hay que empezar a admitir si tú lo haces porque pero se honesto honesta contigo porque hay gente que si no yo no lo hago porque me siento mal yo lo hago porque me gusta vestirme bien y arreglarme guapo y pagar la zona bien ok son ejemplos nada más que te doy más cosas alrededor de sentirte el más privilegiado que que te hagan así reverencias cuando llegas a la casa de alguien porque eres fulano de tal fulano de tal mamá papá si según las creencias de cada quien que es eres importante no si eres tal o cual persona o te dedicas a tal o cual cosa o ganas tal o cual dinero pero la bronca es que si no recibes eso sufres eso chécalo bien no tiene nada de malo que te gusten los privilegios si que te guste que cuando te dan una tarjeta de crédito luego te den puntos es un privilegio si por ejemplo aunque vas mucho comer ese restaurante y después te regalan no sé el 50 por ciento de la cuenta en tu siguiente compra no tienes privilegios este pero que tú vayas 50 veces ese restaurante sin hambre verdad o sin mucho dinero para que te den los privilegios y poder decir miren yo tengo los privilegios en este lugar pero te está costando más ahí es donde tú necesitas sentarte a reflexionar sin juzgarte porque aquí yo no te estoy juzgando solo busco que hagamos conciencia juntos sale ahí va la dos necesitan sentirse admirados mucha gente no se da cuenta eso me pasaba a mí por ejemplo cuando salía a la calle como yo me sentía tan poca cosa tan fea tan gorda me sentía tan yo sentía que se me veía aquí que no había terminado la escuela con 10 es yo pero eso solo lo imaginaba yo entonces pues yo necesitaba que alguien me admirara por otras cosas verdad por ejemplo este me esforzaba más en mi trabajo para para que el jefe viera o la jefa viera y me admirara verdad pero hubieran que el día que el jefe o la jefa no me admiraba como sufría ni dormía no dormía y después los odiaba y lo mismo me pasaba con mi esposo y con toda la gente yo me arreglaba no por mí inconscientemente cuando yo ya me estaba arreglando yo no estaba ahí en mi casa y en mi tocador arreglándome no yo mi mente ya estaba y si no les gustó ay me voy a poner más de esto para que me admiren me voy a poner más de esto con la ropa me la voy a comprar bien cara para que cuando me vean que es gucci que tenga aquí la queje de gucci o la bolsa digan y mejor todavía me sentía mejor que me tuvieran envidia hoy como te envidiamos y yo pero llegaba yo a mi casa y volvía a mi triste realidad nuevamente a seguir necesitando ahora admiración de mi esposo admiración de mi hija admiración de mi mamá admiración de mi papá admiración de mis amigos si ahora no me dijo nada no que triste o sea necesitaba ya era como una droga para entonces el 3 se obsesionan con la con la idea de una vida perfecta en donde su principal fortaleza y valor como personas es el dinero la fama las marcas el éxito no tiene nada de malo no confundamos las cosas no tiene nada de malo yo también necesito el dinero para vivir si para las cosas que realmente son necesarias pero no para que alguien me vea que tengo mucho porque iba de la mano que necesito admiración y que necesito ser privilegiada o sea necesito y no a veces no más necesito me urge y cuando eso no sucede que por más que me esfuerzo no tengo el dinero que me imaginé que iba a tener esa posición económica tan chila donde les iba a romper la cara a todos mis amigos que alguna vez me criticaron verdad que sucede entonces me deprimo o me enojo me da mucha ansiedad odio la vida pienso que alguien me está jugando sucio para que eso no me suceda no lo que pasa es que creamos expectativas muy irreales en qué aspecto que a veces creemos que en un año vamos a lograr eso que creemos que si trabajamos muy duro vamos a lograr eso no es garantía tampoco porque podemos trabajar muy duro pero puede haber muchas circunstancias que no nos hagan llegar ahí en el tiempo en que nosotros nos imaginamos que íbamos a llegar y sobre todo que todo implica un gran esfuerzo que muchas veces no logramos eso porque tampoco nos queremos esforzar cada quien verdad no se trata de que tú seas duro o dura contigo y que te mates trabajando muchas veces no nos damos cuenta pero nos matamos trabajando por esa necesidad de que finco mi valor y fortaleza como ser humano en lo material está bien chido a mí me gusta también lo material me quiero comprar una tablet porque no tenemos estos tres teléfonos y una de una lab pues necesito una tablet para el libro que estoy escribiendo ya no me doy abasto con el teléfono entonces ya no me doy abasto y la quiero verdad pues a lo mejor ya llegó el punto en que la necesito me estaba como que yo midiendo con los gastos verdad todo este año y pues desde que empezó la pandemia ya dos años pero ya llegó el momento porque por eso no he podido terminar el libro porque no pues no tengo un documento grande porque se llena el celular y pues no puedo pero es diferente a decir es que yo valgo porque tengo una computadora o un teléfono de tal marca y si no lo tengo no valgo y seré infeliz y si no me lo regalan es que no me quieren y que va a decir la gente porque yo no tengo de eso y sufro me deprimo o me no y creo que la vida es injusta entonces nos obsesionamos estamos con la mente nomás en eso y no nos importan los demás ni nosotros mismos aunque digamos muchas veces que es por los demás que lo hacemos muchísimas veces no es así pero no somos conscientes de eso lo hacemos por esa necesidad que tenemos debido a nuestros vacíos emocionales chicos no es por maldad pero el ego se infla a todos nos pasa si solamente hay que estar pendiente de eso para desinflarlo la forma de desinflar el ego es la conciencia ser conscientes duele porque es como que pero duele porque nos resistimos a que sea como nosotros queremos eso es parte de nuestro ego el ego no es malo solamente hay que saberlo mantener equilibrado y lo desinflando poco a poquito con esta conciencia y actuando verdad después de eso y luego el cuatro o la cuatro característica cuatro de una resista poca empatía hacia los demás que es lo que les decía también hace ratito que va de la mano con eso que no les importa a nadie verdad porque como estoy tan centrado o centrada en conseguir aquello porque necesito aquello porque qué van a decir de mí porque si no van a pensar que yo soy un fracasado si te fijas todo eso estás pensando en los demás cuésteme lo que me cueste y entonces si se enferman tus hijos sí 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 ya 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 que tu pareja quiere hablar contigo ay no no estoy ocupada estoy ocupado no 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 te enfermaste ay no yo no sé yo no a mí no me vengan a molestar yo tengo mucho trabajo muchas cosas que hacer y a mí déjenme yo sufro mucho y empieza el drama pero es por nuestra necesidad somos egocéntricos ya no es este un ego sano ya solo hacia nosotros y no nos estamos fijando en los demás para bien nos fijamos en los demás como para ponernos en ese plan como de es que ellos me van a criticar es que ellos me van a juzgar es que ellos van a decir pero no nos fijamos en los demás a ver ellos cómo están qué necesitan de mí a lo mejor no estaba mucho tiempo con ellos a lo mejor les dije groserías por mi actitud y no me doy cuenta verdad justifico esas conductas con que estoy muy ocupado muy ocupada con que yo soy muy importante aquí con que yo tengo más dinero con que este yo soy quien manda con que yo soy quien gana el dinero aquí con que yo este soy quien tiene la razón sí porque en el fondo en el fondo en el fondo saben que un narcisista se siente víctima parecía que es muy fuerte y perjudica sí con esas acciones inconscientes pero son acciones como como dicen patadas de ahogado que no somos conscientes cuando estamos en ese punto de nuestro ego ya tan inflado por el dolor emocional desde nuestra infancia y todo lo que hemos vivido en nuestra vida hasta ahorita que somos adultos y nos desequilibramos nos desequilibramos y es por eso porque estamos totalmente centrados en cumplir a lo mejor algo porque nos dolió mucho alguna otra cosa que vivimos y como que con eso lo quiero compensar la cinco dramatizan todo todo pero es que yo hago todo por ustedes ustedes no hacen nada por mí y yo trabajé y trabajé me voy a morir de un infarto un día se van a arrepentir cuando ya no me tengan y van a ver cuando yo llegue a la cúspide no les voy a hablar y no les voy a dar nada y me las van a pagar y voy a reírme de ustedes en su cara está victimizando parece que es fuerte pero no se siente la víctima porque ve a todos como enemigos y se los quiere frivor porque tiene mucho dolor pero no se da cuenta y no es capaz de admitirlo porque no se da cuenta que lo tiene porque ya tapó todo ese dolor con todos esos deseos que tiene por cumplir porque es lo único que aprendemos por lo regular pues a ir tapando el dolor como se puede pero no se sana así las 6 se ofenden por todo obvio como dramatizan verdad y se sienten las víctimas yo también a veces me he sentido así por eso se los cuento y todo lo que les digo es porque yo así pensaba no crean que lo leí en un libro me lo inventé ahorita no, no, no todos esos ejemplos que les di ahorita así era yo amigos por eso les digo que el narcisismo como si fuera una enfermedad verdad se quita se equilibra cuando uno está consciente de repente por ahí me llegan esos ataques nuevamente como que me quiere llegar y si hago drama y si quiero ser privilegiada y quiero que todo el mundo me diga que está bonito mi collar y mi vestido y luego digo a ver ya siento como que ya estoy sufriendo por estar necesitando eso que me está pasando pues es que hoy me acordé de algo que pasó hace mucho que me sigue haciendo sentir mal eso y lo quiero tapar con que alguien me diga palabras bonitas y yo me pongo mis mejores ajuares para que para que me digan palabras bonitas y así yo sentir bonito pero eso no cura mis heridas entonces yo si ya me di cuenta que tengo una herida y por eso estoy actuando así pensando así pues mejor voy a ir a buscar ayuda o si yo ya sé cómo ¿verdad? manejar mis heridas pues lo haré y luego la siete faltan al respeto si el otro no hace lo que ellos quieren faltan al respeto o sea si tú no haces algo que esa persona quiere que el narcisista quiere te dice que eres un inútil que no sirves para nada que para eso le gustabas que eres un tonto una tonta que sea vergüenza de ti que te largues que te vayas porque el narcisista pues siempre está pensando ¿verdad? que todo se tiene que hacer a su modo porque todo es yo, 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 yo las 24 horas del día pero no se da cuenta la ocho faltan al respeto y si la otra persona se molesta por eso si la persona ya se cansó ¿verdad? y de repente dice oye ya bájale ya bájale ya bájale con que me estés diciendo que soy un tonto una tonta ya déjame en paz con eso ah si tú haces eso te juzgan te tachan de que tú eres el problemático la problemática de que tú no entiendes de que tú estás mal y después de que te faltaron al respeto van de nuevo a la victimización lloran se deprimen se entristecen que es el número ocho la característica número ocho se deprimen se entristecen lloran te tachan buscan la forma hasta a veces utilizando el sexo para conseguir lo que quieren ándale por favor este cómprame ese vestido o ese pantalón o esa cosa de marca para que en la fiesta vean o la familia vea que que si tenemos dinero porque yo necesito sentirme superior porque si no no me siento nada y ojalá que ya supiéramos eso ¿verdad? pero supongamos tú chécate si también si tú tienes estas características para que tú busques ayuda no para que te juzgues cuando nos juzgamos si creemos que quien nos está juzgando es quien está dando el tema o el terapeuta que nos está explicando esto o la familia cuando nos dice oye te estás pasando por eso el narcisista se enoja cuando le dicen te estás pasando si tú te estás enojando por esto o te estás sintiendo incómodo probablemente estas características las tienes tú pero no te entristezcas no te vayas al drama mejor con fortaleza siéntate derechito derechita y a pechuga como dice mi mamá respira así como respire yo ahorita si ahorita yo al estarse los diciendo yo me estoy cachando en cosas a mí me sirve yo me estoy cachando en cosas yo que yo todavía pienso así y me da mucho gusto darme cuenta porque entonces ahí tengo la oportunidad de seguir trabajando en mí porque si no me diera cuenta ahí sí pues cómo le hago verdad y a lo mejor puedo seguir haciéndole daño a las personas que amo con esas conductas el nueve buscan sacar siempre ventaja de los demás para que se haga lo que ellos quieren igual dame esto y te doy aquello tú haces aquello yo quiero conseguir esto y son puros tratos o sea hay pareja intercambios hay parejas que así se intercambian el sexo ni lo disfrutan solamente es como que pues te lo intercambio pero cómprame la tablet o cómprame el vestido hasta pueden hablar mal sí de alguien para conseguir ese puesto de trabajo para que hable para que los admiren a ellos sí ay no mira él sí o ella vino a acusar al compañero o compañera y él es el bueno la buena no a él a él o a ella lo vamos a poner en el puesto de trabajo del compañero o compañera la que está o el que está comprometido con la empresa muchas veces nos confundimos mucho con eso porque a veces decimos no yo lo hago por la empresa lo hago por por el jefe o la jefa por el trabajo chécate muy bien de verdad en serio no te importa pisar cabezas si van a necesitar no le importa pisar cabezas con todas las justificaciones que se pueda dar y mentirse a sí mismo o a sí misma para conseguir lo que quieren para tomar ventaja si se haga lo que ellos quieren el 10 que ya casi nos vamos el 10 esperan siempre favores y tratos especiales pero es que yo hice esto me tenía que haber tratado así como no se trata de que te traten mal no 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 confundas las cosas no te vayas a los extremos si es que te está pasando así hago favores muchísimas veces para que me hagan un favor a mí no porque de verdad lo quiera hacer pero no soy consciente y y pues aunque no hayan hecho nada ellos creen que hacen mucho y por eso esperan un trato especial o simplemente porque son quien creen que son así sea que yo soy la mamá o sea no tiene que ser el presidente verdad soy la mamá soy el papá soy el hijo entonces merece algo cual cosa trato así todos merecemos un buen trato pero aquí la cosa con el narcisista es que él cree que es el único la única que merece ese trato y los demás no si o sea en el narcisista está el yo todo y ustedes no o sea no es como que todos merecemos todo no no es yo todo y ustedes no yo todo lo bueno y ustedes todo lo malo yo sufro tanto y ustedes tienen la culpa si se fijan es como un ping pong ahí bien tóxico eh yo soy el que hago bien todo y ustedes hacen todo mal si los problemas en esta casa yo los resuelvo ustedes son los que los ocasionan y siempre parecen como que son muy sabios así como que yo si con una actitud así como yo todo lo sé no ay es que no me tienen agua aguas y el once ya hacen favores pero esperando que a cambio se haga lo que dios quiere que es lo que les decía a Ori o sea no son sinceros los favores chéquense 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 conozcan a la gente también chequen a la gente dense cuenta este no se no se mortifiquen no se azoten solo dense cuenta y por lo regular cuando tenemos esas luchas de poderes de que es que él no me da y luego él ella no me da ella no me hace es que él se cree más no es que ella se cree más y que no sé qué esa lucha de poderes es porque los dos son narcisistas que sucede en la gran mayoría de las relaciones problemáticas ya sea de pareja de amistad de trabajo cuando uno no es narcisista va a decir bueno pues yo no tengo bronca con que tú seas el número uno allá en la lista está bien yo de todas maneras sé que yo valgo pero un narcisista no o sea un narcisista va a buscar siempre estar como arriba de alguien porque no se siente capaz no es por maldad no se siente capaz se siente débil se siente incapaz poca cosa como que no puede y ¡ay! y está como borrándose de todo porque no sabe qué más hacer gracias chicos por estar aquí gracias amigos los quiero bye 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 la vida es como tú quieras vivirla se despide por hoy tu amiga gaby machuca te esperamos en el próximo programa gaby contigo tocó no 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 ya lo he